La Fundación San Ezequiel Moreno es una organización sin ánimo de lucro que da respuesta a las necesidades sociales, formativas y laborales que surgen entre las empresas y las entidades y las personas de distintos orígenes culturales en situación de vulnerabilidad en el entorno laboral global. Estamos con la directora de la Fundación Kesines Cebolla, Inés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada. Bienvenida al vino a contar de la Cámara de Comercio, hoy en las cocinas del Mercado Central de Zaragoza y con los vinos de origen viticultores La Malpregona y Tozalda Malpregona, que después probaremos. Cuéntanos, la Fundación San Ezequiel Moreno nació en Aragón en 2001, luego en 2007 se extendió a Madrid y ofrece... Parece... Es una especie de puente, ¿no?, entre las personas que quieren trabajar y las empresas o las entidades que necesitan esos trabajadores. Efectivamente. ¿Qué tipo de trabajadores, qué perfiles de profesionales, qué personas son a las que ayudáis? Bueno, muy bien. La verdad es que en este momento los perfiles a los que atendemos son amplísimos. Damos cobertura de búsqueda de empleo y actividades formativas y de todo tipo a personas completamente normalizadas, pero especialmente a aquellas que tienen algún tipo de dificultad para acceder al empleo. No obstante, nuestro objetivo, Diana, en cuanto a los beneficiarios son siempre las personas migrantes de diferentes orígenes culturales. La Fundación San Ezequiel Moreno nació ya hace más de 20 años, en 2001, precisamente por el compromiso de una serie de empresas aragonesas, que fueron las que lo crearon. Empresas aragonesas socialmente responsables que tenían dentro de sus recursos humanos trabajadores de diferentes culturas y de diferentes países. Estaban preocupados por cómo mejorar la gestión de la diversidad cultural dentro de su empresa. Y así es como nació la Fundación. A lo largo de los años, pues bueno, hemos ido ampliando servicios. Actualmente tenemos cuatro áreas de actividad, que son la social, laboral, formativa y de extranjería. Y los colectivos a los que atendemos son amplísimos. Como bien has dicho al principio, pues trabajamos en toda Comunidad de Aragón, Zaragoza, Huesca, Teruel, pero también en zonas rurales y en colaboración con distintos ayuntamientos y comarcas y también en Madrid. Uno de nuestros servicios más importantes que ofrecemos a las empresas es precisamente el de la contratación de personal cualificado en otros países o de origen extranjero. El motivo es que estamos viviendo un momento complejo en el cual muchas de las empresas aragonesas se encuentran con la dificultad de no tener personal cualificado para cubrir determinados puestos de trabajo. Se nos quedan las vacantes por cubrir. La verdad es que sí. Y esto está ocurriendo desde hace unos años. Nosotros llevamos una experiencia de más de 20 años buscando, seleccionando, contratando, tramitando expedientes de extranjería en otros países para cuando no se pueden cubrir estos puestos con población autóctona. De hecho, pues nuestros primeros servicios como fundación ya empezaron en el 2002, porque antes de la crisis del 2008, pues también había necesidad de personal cualificado, como está sucediendo ahora desde hace ya unos cuantos años. Además, es un momento muy difícil el que están viviendo las empresas porque de continuar así en el tiempo hay algunas empresas que podrían correr riesgo de viabilidad de crecimiento. O como mínimo de reducir su actividad porque no tienen gente para mantenerla al nivel para el cual hay demanda. Sí, hay una auténtica preocupación por lo que se ponen en contacto con la Fundación San Ezequiel Moreno porque además les ofrecemos un proceso global. Somos la única empresa actualmente que ofrece este proceso completo porque tenemos un equipo multidisciplinar formado por expertos en relaciones laborales, en selección de personal, en gestión de los recursos humanos y de la diversidad. Pero además, abogados especializados en extranjería y nos preocupamos y ocupamos del acompañamiento y la acogida de las personas que han dejado a miles de kilómetros su casa, su familia, incluso sus trabajos para venir a trabajar con nosotros. Entonces, por esta acogida y acompañamiento la realizamos tanto a estas personas como a la propia empresa que también se encuentra con las dificultades que hablaba yo del 2001 cuando nació la Fundación. Estas empresas que decían cómo gestionar tantas diversidades culturales y de países dentro de nuestros recursos humanos. Para eso, pues está la Fundación ayudando en todo momento. Que además ha sido reconocida por el Gobierno de Aragón, ¿verdad? Sí. Con un premio a las buenas prácticas en ese sentido. Efectivamente. En marzo del 2023, el Gobierno de Aragón reconocía como buenas prácticas empresariales de la diversidad, interculturalidad e inmigración al servicio de contratación en origen de la Fundación. Pues muchísimas gracias, Inés Cebolla, directora de la Fundación San Ezequiel Moreno. Muy bien. Gracias a vosotros. Inés Cebolla, directora de la Fundación San Ezequiel Moreno. CC por Antarctica Films Argentina